La denominación de origen rueda acoge la visita de profesores de escuelas de hostelería de Suiza. Según una nota de prensa, la denominación de origen rueda acoge la visita de profesores de escuelas de hostelería de Suiza. Esta visita se ha llevado a cabo del 24 al 27 de septiembre visitando bodegas y viñedos y catando sus vinos para conocer de primera mano los vinos blancos.